Encontramos aquí con Miguel, que es dueño de esta hermosa pitón reticulada, de nombre Thor. Dinos Miguel, ¿qué experiencia te ha dado crear este semejante ejemplar? Pues bueno, yo lo compré en el 2010, justo cuando estaba, que será en segundo o tercer semestre de la universidad. Entonces, Thor me ha acompañado, pues todos estos años, exhibiciones de este tipo. Y pues al principio, no pensé yo, no imaginé que de verdad fuera a crecer tanto. Este, en un inicio pues yo quería comprar una hembra, pero bueno, la persona que me la vendió, me dijo, ¿qué crees que es macho? Entonces pues dije, no me importa, yo ya quiero un reticulado, me lo llevo. Ok, ¿qué edad tiene? Tiene 12 años. Ok, ¿cuánto pesa? Se ve que es muy grande. Pues ahorita el dato exacto no lo tengo, pero en el 2019, antes de la pandemia, él pesaba casi 70 kilos. Ok. Entonces yo creo que más o menos está todavía así mantenido en ese, o se mantiene en esos 70, 72. Yo lo veo más o menos, o sea, no, lo veo igual. Ok. Del 2019 acá. Ok. Este, en este tiempo, ¿cómo ha sido su dieta? Ahorita a él yo le estoy dando mensualmente de 10 a 15 kilos de conejo. Ok. ¿Conejo? Conejo. Descongelado. No, ya no alimento con presas vivas. Ok, perfecto. Este, y en cuestiones de temperatura, ¿cómo lo has, le has adaptado? O sea, porque sabemos que gracias al metabolismo estos animales, pues son este, ectodermos. Esto quiere decir que, eh, dependen de, este, los sustratos y demás, de lo externo para tener una temperatura adecuada. ¿Cómo en tu hogar o en, en la Pips, es la Quetzalcóatl, ¿verdad? Sí. ¿Cómo a este, uy, me voy a morder? ¿Cómo lo has adaptado? Pues Thor vive en un terrario que es de AAA, está barnizado contra el agua, o sea, para soportar humedad. La calefacción, yo se la manejo con placa térmica y focos de cerámica, más o menos, que serán los dos focos de 150 watts, y una placa térmica, como lo conocen ahora, FlexWatt, de un metro veinte. Ok. Yo mantengo la temperatura del lado caliente en 31 grados, y del lado frío en 27, 28 grados, más o menos. ¿Accidentes con el pequeño Thor? Sí, en el 2014, el error más típico, ¿no? Que, este, le vas a dar de comer, tienes el conejo en las manos, en el momento de que se lo aventé, me agarró mi mano en vez de agarrar el conejo. Ok, esto por, bueno, la atención que se da, ¿no? Este, debemos, bueno, hay que aclarar que la dentación es, este, homodonta, esto quiere decir que es aglifa, tiene dientes aserrados, y esto le ayuda a agarrar su presa. De hecho, si te genera una mordida, es muy escandalosa, porque esta te llega a rasgar la piel. Eh, también algo muy importante, esta usa constricción para poder agarrar sus presas, y así poder sopocarlas con esta musculatura que realmente es impresionante, y una vez poder, este, engutirlas. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, está muy hermosa, y pues esperemos que siga durando mucho tiempo, por ahí dices que hay un recoginers de edad, en cautiverio, que es de una anaconda, ¿no? De una anaconda de 37 años. 37 años. Bueno, no le falta mucho. Esperemos que viva más de 37 años. Ya verás que sí. Bueno, muchas gracias, eh. A ustedes, gracias. Bueno, seguimos aquí con la PIMS Quetzalcóatl. Gracias, sí. Estamos con nuestra amiga Karen. Sí. Y, este, nos va a platicar un poco de esta, también, pitón. Bueno, este es un pitón burmés. Ah, perdón. Sí, o pitón de birmania. Y la fase, o la genética, es albina. Esta tiene dos años, y ahorita está comiendo aproximadamente conejo de tres kilos y medio. Este, estas serpientes se tardan más o menos unos 10 días en hacer digestión, y posteriormente hacen del baño y mudan, siempre, siempre después de comer. Y estas alcanzan longitudes de hasta 6 metros, y se han recomendado más, más largas, pero en vida silvestre, no en cautiverio. Bueno, muchas gracias, Karen.